Ya llegué, mami. ¿Lista para ir a las terapias? Hijo, gracias a Dios que llegaste. ¿Ya comiste? No, llegué tarde de la U. Nos dejó con la excusa de que no tenía dinero, pero yo veo que le va muy bien. No te preocupes, Dios sabe por qué hace las cosas. No te atormentes ni dejes que te afecte. Últimamente no hemos visto mejoría. Me temo que la enfermedad se ha desarrollado. Es fácil esconder el sufrimiento detrás de una sonrisa. Son muy pocos los que se abren a otras personas y son escuchados. Pero hay muchos que solo callan y dejan que esa agonía, ese dolor, esa desesperación los consuma por dentro. Estoy cansado. Solo quiero que esto acabe. ¡Istas no!